Seguramente con alguna novedad o con alguna promoción para compartir con la teleaudiencia, las expertas de belleza de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? En esta semana queremos hablar un poquito de lo que es el cuidado de la piel. Estamos en la línea de Vichy promocionando todo lo que sea Aqualia. Aqualia es una línea completa de hidratación profunda de 24 horas de hidratación. Ahora que llegó el otoño, pasó el verano, la piel está muy deshidratada, con los excesos de sol, con el exceso de cama solar, tenemos un poco descuidada la piel. Entonces con Vichy queremos promocionar todo lo que sea la línea Aqualia, que es una crema, un tratamiento de hidratación profunda para la piel. Tenemos todo lo que sea hidratación para pieles normales amígditas y para pieles más secas. Tenemos una promoción que tiene el 20% de descuento sobre el producto. Aparte viene un desmaquillante de rostro y ojos, más un protector solar para que nos sigamos cuidando la piel. Además también queremos avisarle y queremos promocionar todo lo que sea la línea de Neobadiol. La línea de Neobadiol es una crema, un tratamiento que es para las pieles maduras, para pieles más de 50 años, para pieles deshidratadas, para pieles que tengan un poco de falta de hidratación, falta de nutrición, para falta de firmeza y falta de densidad. Para esa línea contamos en la línea de Vichy con la crema, el tratamiento Neobadiol y también contamos con la promoción que viene con el 20% de descuento. O sea, en este mes estamos promocionando con el 20% de descuento todo lo que sea Aqualia y todo lo que sea Neobadiol de la línea de Vichy, acá en Farmacia Peatonal Junín, Junín 1198, las esperamos.